Vamos, invitamos a veras ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Y este es uno más De la dinastía de Uquierres Y el inalcanzable Ignacio Son los chavos JG y sonidos Galaxy ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Wey, 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 wey Y este es uno más De la dinastía de Uquierres Graba el escuadrón sonido de ¿Dónde estás? ¿Quién estás? ¡Vamos, hola! Y este es uno más De la dinastía de Uquierres Vamos, conocido Vamos, conocido El inalcanzable Ignacio Y esta noche sonido Galaxy De Gregorio y Zacapés Mostramos una innovación ¡Golosa! ¡Gol! ¡Qué bonita rima! Y este es uno más ¡Golosa! Y este es uno más Dornos chavos Sordajé Vamos, dice ари Ya no sé más consentimiento Ya no sé más para enamorados Desilusionados Atene Vamos mis hermanos chiquilocos La gente de Caxingo, Puebla No Es difícil perdonar Solo un hombre Que te ama como a nadie Así me embajan Recorremos Villanueva Perdona Así me canta Alín que soca Pero te juro Que me siento incompleto El famoso compañazo Si no te tengo Como dice la letra Como dice que dice Como quiere ser Vamos a hablar Vamos a hablar San José Cintia 2021 Toma de unión sonidera La famosa fuerza Chavos ¿Cómo dice el famoso chato? Como dice Pero no sé Sé que la cosa no es tan fácil Y que es difícil perdonar Pero te juro Bla, 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 maxi Porque mi vida está vacía Si no te tengo Oye, mi amor ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién está? Allí en Chanteme Me duele tanto que te estoy La famosa Chante Escucha ¿Cómo dice la letra Yo, yo-yo, yo-yo a la Chanteme ¿Vámosdigsel? Jajajajajaja Jajajajaja Para el famoso再 J척ajajaja En Colerico Para el famoso Xteria Para el famoso xteria ¿Otra vez? Ándale, con Saúl Juej, juej, juej Jajaja Jajaja Jajaja